Uno, dos, tres, cuatro Selena Quintanilla Pérez, mejor conocida como Selena y la reina del Tex-Mex Fue nacida en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971 Y fue la menor de tres hermanos, nacidos del matrimonio entre Abraham Quintanilla y Marcela Zamora Y aunque ella nació en Estados Unidos, aprendió a hablar y cantar español por sugerencia de sus padres, quienes son mexicanos Quien la impulsó a ser cantante fue su padre, quien formó un grupo musical con sus hijos, donde la vocalista era Selena Posteriormente se forma Selena y los Dinos, en donde despunta su carrera y donde también conoce el amor de su vida Cris Pérez, quien era guitarrista de la agrupación y con el cual se casó el 2 de abril de 1992 Selena de 20 años y él de 22 Selena era cantante, activista, diseñadora, actriz, compositora Y la caracterizaba siempre en su sencillez, humildad y gran carisma Pero en la cúspide del éxito, un día como hoy, 31 de marzo, pero de 1995 Yolanda Saldívar le arrebata la vida con un disparo, en un motel, en Corpus Christi Selena confió en ella para su club de fans, sin imaginar lo que pasaría Esa estrella que empezó a cantar a los 9 años de edad, a los 12 años graba su primer disco Recibe el Grammy en 1993 por Mejor Álbum México-Estadounidense Y a los 23 años de edad, le roban la oportunidad de continuar cosechando éxito Su vida en 1997 fue llevada a la pantalla grande Y a pesar de que ya han pasado 28 años desde su muerte Selena ha vivido, sigue viviendo y seguirá en nuestros corazones Porque una estrella así, nunca se apagará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!